La música de la sierra central del Perú Y en esta oportunidad les vamos a ofrecer un huayno ayacuchano huérfano pajarillo Ayacuchano huérfano pajarillo ¿A qué has venido a tierras extrañas? Ayacuchano huérfano pajarillo Ayacuchano huérfano pajarillo Ayacuchano huérfano pajarillo Ayacuchano huérfano pajarillo En tu pobre casa que te ha faltado Caricias, delicias, demás has tenido En tu pobre casa que te ha faltado Caricias, delicias, demás has tenido Solo la pobreza con su ironía Entre sus garras quiso oprimir el pez Solo la pobreza con ironía Entre sus garras quiso oprimir el pez Te canta para ti, el grupo capaz de que te ha faltado En tu pobre casa que te ha faltado Caricias, delicias, demás has tenido En tu pobre casa que te ha faltado Caricias, delicias, demás has tenido Solo la pobreza con su ironía Entre sus garras quiso oprimir el pez Solo la pobreza con su ironía Entre sus garras quiso oprimir el pez ¡Ay, negra, ay, zamba! ¡Ay, negra, ay, zamba! ¿Quién será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya mañana Cuando yo me ausente, pasalo ¡Ay, negra, ay, zamba! 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 Gracias.